Los que con lágrimas nos escuchan su voz, con regocijo Donde sus lágrimas, hermosas plantas Cantamos con gozo al Señor, viene y dice así, gloria a Dios Gracias por ver el video Con regocijos llegarán Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas Andas tú irás Andas tú irás Lloran tú irás Pero feliz ¡Vamos! Ambas tú irás Lloran tú irás Pero feliz es volverán Lloran tú irás Lloran tú irás Y en su garganta una canción Lloran tú irás No se perdieron Lloran tú irás Lloran tú irás Y en su garganta una canción Pero me dices volverás. Gracias por tu presencia Dios. Cristo, mujer. Gracias, papá Dios. ¡Aleluya! Pueden tomar su lugar Si es una grande bendición poder